bueno estos son los bosques de palermo acá en capital federal un hermoso lugar donde viene muchísima gente a correr a pasar el día nosotros hoy nos vamos a pescar al parque de los niños una opción costera entre vicente lópez y capital federal vamos a ver cómo se comporta la pesca bueno acá está la cancha de river por lugones avenida lugones continuamos hacia la provincia de buenos aires serán unos 2000 metros antes de la subida general paz mano derecha tenemos el acceso del parque de los niños ahora le vamos a estar indicando cómo cómo llegar bueno estamos llegando como ven hacia la izquierda es el acceso a general paz en la provincia y acá tenemos esta calle que a la derecha tomamos y ya estamos llegando al parque de los niños un lugar espectacular ahora le vamos a mostrar más adelante el ingreso un lugar totalmente gratuito y bueno muy bien cuidado así que una linda opción para el pescador y la familia y bueno y bueno y bueno bueno acá estamos amigos parque de los niños es un lugar espectacular mucho verde tranquilidad paz y con una linda costanera para pescar así que vamos a ver cómo están las especies de granos en este comienzo de temporada de noviembre del 2021 una opción familiar y cercana bueno vamos a ver cómo va con el pique a la hora de agarrar y sacarla ¿Es un sábalo? No, si es un sábalo ¿Puedo escuchar? Uy, pasé por el lado Un sábalo ¿Con qué salió? Para que se vea que es un sábalo, porque algunos se confunden con la boga Pero es un sábalo que picó con carnada Con masa Arrancando el día, Mario Venimos bien, eh Si, olvídate Vamos ¿El piloteo? Si Se mueve la boca Se mueve la boca El piloteo El piloteo Juminado El piloteo El piloteo Es fin Un poquito más, un poquito más, un poquito más, ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se va a mover! ¡Cardo tengo que subir! ¡A ver ese cortito! ¡Casi alto! ¡Casi alto! ¡Ah! ¡Qué buen amarillo! Hace juego con la salida, mirá. ¿Eh, Mario? A fondo con lombriz, ¿eh? Lejos. A fondo con lombriz. Bien lejos te pico. Como te gusta, ¿eh? Tirando lejos. Sí. Al deporte. Sereno. Preeforeu. Ya está. como esta el sabalaje día puro full hoy es el sabalo y pica con carnada porque muchos no creen que pica y linda pesca por lo menos divertido y el sabalaje ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.